Muy bien, aquí en Libres les Queremos, el programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos, celebrando, como dijimos, el 55 aniversario de esa gran, gran fiesta popular que fue el Cordobazo. Bueno, ¿no? Después le siguieron, y antes también, los rosariazos y los mendozazos y aquellos días tan lindos que hubo en la Argentina. Vamos a hablar ahora con un trabajador joven de la empresa de energía eléctrica de Córdoba, Agustín, y bueno, nos interesa mucho conocer cómo viven los trabajadores esta etapa del nuevo gobierno de Milley, del continuismo cordobés y de las últimas medidas tan duras contra los trabajadores, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Pregunta difícil para los trabajadores de Córdoba, porque nosotros luchamos con dos frentes. La empresa provincial de energía es una empresa estatal integrada, entonces, primero con el gobierno de Milley, la verdad es que estamos bastante perseguidos en el tema de las privatizaciones. Es una empresa que 100% la llevan adelante los trabajadores de hace más de 30, 40 años. Agustín, mi abuelo, hizo el convenio colectivo de trabajo con los demás compañeros del sindicato cuando era perseguido por la AAA, y es un convenio que está vigente todavía desde el año 75. Siempre sufrimos embates que lo quieren modificar en todos los gobiernos. Nosotros siempre dijimos que casi ningún gobierno defiende a los trabajadores como corresponde, sea del partido que sea, siempre buscan los intereses personales. Quisimos sufrir privatizaciones en los 90, en el 2001, en el 2008 nos hacen leyes jubilatorias que nos perjudican. Yo veía, por ejemplo, los compañeros antes se jubilaban a los 55 años, ahora están los 65. Si sale este tema de la ley base, ya se va a 70. Muchos de los trabajos nuestros tienen riesgos eléctricos y todo, y eso la verdad es que ellos no lo ven y les interesa. Por el lado de mi ley está complicadísimo con el tema de las privatizaciones, porque no sabemos qué va a pasar. Lo vieron todos ustedes en este último acto del 25 de mayo, que ya ahora está muy alineado a mi ley. A mi ley, aunque digan que acá son peruanistas, la verdad que peruanistas no tienen nada, porque lo único que quieren hacer también es privatizar. En el caso nuestro, que al ser estatal y provincial, nosotros estamos como más enfrentados con Jarjora. Lo que nos viene perjudicando últimamente es el tema de la contratación de empresas privadas dentro de lo nuestro. Por ejemplo, un ejemplo rápido, nosotros teníamos 40 compañeros que eran tome de Estado, que ponían medidores, y privatizaron eso y lo distribuyen a otros lugares. Lo mandan a lavar auto, por ejemplo. Teníamos el sector ilícito que iba y descolgaba todos los ilícitos de la provincia, lo privatizaron, pum, esos compañeros a otro lado. Entonces es como una distribución de toda la empresa que perjudica a todos. Pero eso ya es por el tema provincial. Y por el tema nacional, vemos que no le pagan a cada mesa y todas esas cosas. Y a nosotros nos perjudica un montón porque no ingresa plata a la empresa. Entonces es una incertidumbre de que nadie sabe qué va a pasar. El tema de los sueldos, que los sueldos son bajos con el tema de la inflación. Los ARRI, lo que se hacen acá, te dan, por ejemplo, la mitad del IPC. Entonces vos todos los meses vas perdiendo la mitad de la inflación. O sea, es muy complicado para los trabajadores. Estamos en un momento muy duro que quiere resistir, pero también es muy difícil resistir comparado con otras épocas. Porque la sociedad tiene hambre y vos vas y le cortas la calle y perjudica al verdulero que trabaja hasta las 10 de la noche. Perjudica al comerciante. Es muy difícil. Está complicadísima la mano. Es muy difícil. ¿Cuántos años tenés, Agustín? Yo tengo 29 años. Entré a trabajar en la empresa a los 18 años, en el 2014. Bien. ¿Y cómo te suena ser el nieto de Agustín Tosco? ¿Qué te produce en vos, en tus compañeros de trabajo? Sí, no. La verdad es que es un orgullo muy grande y hay que seguir el ejemplo, ¿no? O sea, hay que seguir el ejemplo que dejó y que pregó hasta el día de hoy los demás compañeros que fueron asesinados y desaparecidos. Yo creo que la figura de Agustín Tosco es muy importante, pero Agustín Tosco no hubiera sido nada sin Ditofino, sin Cafaratti, sin Vive, que son compañeros desaparecidos. O sea, era un gran conjunto. La verdad es que es un orgullo muy grande. Yo entré... Que era de los grandes líderes de aquella época, posiblemente uno de los más humildes, de los más... De los que más construía colectivos. Eso se veía cotidianamente, su actitud en la cárcel, su vida entera, ¿no? Yo creo que el secreto más grande que tenía Agustín es que no era individualista y que, por ejemplo, él nunca se quiso unir a un partido político. A él lo llamaron de la izquierda para que sea presidente, lo llamaron los peronistas y él siempre priorizó a los trabajadores. Él era Luis Fuerza y todo el grupo de trabajadores y no le interesaba un cargo político, no le interesaba un manejo. Para él solamente creería que los trabajadores sean dignos, que en ese momento era muy complicado. Sí. Bueno, él termina desarrollando, en mi opinión, todo un pensamiento completo, porque va a ir definiendo lo que, bueno, que él mismo llamaba sindicalismo de liberación, que lo definía en oposición al sindicalismo burocrático y también por las tareas, ¿no? El sindicalismo de que no solo asuma la lucha reivindicativa, que en aquellos años, bueno, llega a conquistas hoy casi inimaginables, ¿no? Desde la mitad de la renta nacional en manos de los trabajadores, la desocupación por abajo del 3%, el trabajo inscrito por arriba del 90%, o sea, todo eso hoy, bueno, lo destruyó la dictadura y en realidad nunca se terminó de recomponer, ¿no? Hoy uno de cada tres trabajadores está inscrito, el porcentaje de sindicalización no llega al... Bueno, supera el 20%, no creo que mucho más, ¿no? Y sobre todo el desenganche de la lucha sindical de las grandes tareas de liberación, ¿no? Hoy revisábamos con otro compañero de Córdoba los programas que llegó a aprobar la CGT, la Falda, Huerta Grande, sobre todo el programa de la CGT de los argentinos, que es el punto de acumulación principal que tiene Tosco en Córdoba para poder largarse al cordobazo, ¿no? Como me interesa mucho es, en la propia empresa, este fenómeno de despolitización derechista que expresa mi ley, ¿se vive o la empresa mantiene niveles de conciencia política, de cultura? Yo creo que ahí hay dos puntos. Si vamos a lo de Tosco, él siempre luchó contra la burocracia sindical, es más está clarito el debate con Rucci, después a Rucci le termina pasando, que yo digo, pobre tipo, defendió tanto a un partido, todo, y después lo desconocieron, ¿no? O sea, por más que eran muy distintas las corrientes con el Agustín. Y después, dentro de Córdoba, está tan metida la televisión en todo lado que hasta los propios trabajadores sufren las consecuencias, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, hoy en día nosotros hacer un paro es muy mucha plata, entonces juegan con eso también. Hay muchos compañeros que la mayoría no llegan a fin de mes y hace un paro, te arruina. Nosotros tenemos que hay que hacerlo, sí, pero es muy complicado. Yo creo que estamos en un momento listo y que hay que encontrar nuevas formas de combatir el sistema, ¿cierto? Porque hoy juegan con el hambre de los compañeros. Es así. Y la otra, igual en Córdoba, 8 de 10 lo votaron a mil, y entonces yo creo que en cualquier lugar donde vaya de Córdoba, en cualquier empresa, ¿no? En la nuestra, ha ganado mil, y también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Que el gobierno anterior no fue bueno para los trabajadores. Por eso ganó mil, o sea, es una cadena de cosas. Yo no defiendo a ningún gobierno porque nosotros dentro de la empresa provincial, los radicales nos quisieron privatizar, los peronistas nos quisieron privatizar, y así todos los partidos que pasaron, siempre que hicieron privatizar o tenían un beneficio propio de la empresa. Ninguno defendió a los trabajadores. Yo, de lo que vivo, nunca nadie defendió a los trabajadores. En su momento era el impuesto a la ganancia, después fueron las privatizaciones, y así en todos los gobiernos. Es muy difícil también para los trabajadores tomar partido, ¿no? Creo que en Córdoba lo que se verifica es que los procesos represivos, los procesos genocidas, no tienen como último objetivo o como sujeto a destruir a los que efectivamente asesina, tortura, desaparece, sino que se propusieron golpear la conciencia, el sentido común, la sensibilidad de los trabajadores, ¿no? Y Córdoba, bueno, entre comillas, la primavera democrática duró muy, pero muy, muy, muy poquito, porque bueno, es cierto que hay un acto maravilloso ahí en mayo del 73, cuando el presidente de Cuba va a Córdoba y tu abuelo habla con él en la plaza, pero bueno, muy rápido se organiza el golpe de Estado cordobés, ¿no? Avalado abiertamente por el gobierno nacional de Perón, y ahí ya comienza la persecución, ¿no? Contra... Y claro, nosotros lo que hablamos en el gremio siempre, porque es que, a mi abuelo, al último lo persigue la triple A de López Rega, digamos, o sea, no era que lo persiguen los militares solamente. No, no. O sea, cualquier gobierno, o sea, los trabajadores no los quiere porque no les sirven. A Agustín lo, bueno, lo clandestiniza, lo pone fuera de la ley del gobierno peronista y lo persigue la triple A, ¿no? Es a él y como vos pasaba a Lita, ¿no? A un grupo de dirigentes realmente extraordinarios, como los que se formaron junto y posibilitaron que aparezca Tosco, ¿no? Caparatti. Acá lo que cuentan en el gremio nuestro, que la orden de captura de la Agustín se da porque había un abogado que era joven, creo que tenía 20 años, no recuerdo el nombre ahora, él iba a los centros clandestinos y anotaba los nombres de los compañeros presos, desaparecidos y todo, y lo terminan matando a este compañero abogado y a Agustín le hace el velorio en el gremio. Y ahí se pudre todo, digamos, con él, con el Titi, al Titi lo agarra saliendo de trabajar, a Caparatti, en general Paz y Santa Rosa también lo secuestran. O sea, no era solamente defender a los trabajadores, sino eran abogados, estaban los curas tercermunistas, era una unión muy grande, los estudiantes. Así es, nosotros, que somos parte de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y que hemos militado 15 años en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Pumano, hemos siempre referenciado la conducta de Agustín Tosco con respecto a los presos políticos, su compromiso inclaudicable, su enseñanza de que se defiende a los compañeros más allá de que haya acuerdos o desacuerdos. Y creemos que la referencia de Agustín no es solo una referencia sindical, sino, como decías vos, una referencia política, una construcción que la Argentina de hoy realmente tiene que mantener las banderas, pero asumir que hay una historia que se terminó y que hay un modo de hacer política que se terminó y que no se podría repetir, ¿no? Esto que vos decías, bueno, la interrupción de la producción en los 70 tenía un sentido, en este momento tiene otro, o la interrupción de la circulación de la mercancía que en los 90 afectaba a la producción económica, hoy todos están estoqueados de modo tal que no lo afectan. Entonces, creo que la generación tuya tiene una montaña que subir que es muy buena, muy alta, que es la de crear una nueva manera de hacer política revolucionaria. El problema de mi generación, que hoy en día es que muchos compañeros de mi edad, de 30, 40 años, no creen en el sindicalismo por lo que pasó en los últimos años. Lamentablemente, los medios le pegan muy mucho a los sindicalistas y también los sindicalistas hacen cosas para que los medios le peguen. Es muy difícil que un trabajador... Mi abuelo cobraba el sueldo de empleo de EPE y mi abuelo se murió y mi papá, mi tía, mi abuelo vivían con el fondo que juntaban los compañeros. Mi abuelo no tenía casa, no tenía auto, o sea, se murió, pobre. Y hoy, por ejemplo, gente de mi edad ve sindicalistas que te andan en un Audi, en un BM y salen todas las noticias de esas cosas, que tienen un montón de casas y es muy difícil creer en eso, porque, o sea, si los sindicalistas, que hay un montón de sindicalistas que son muy buenas personas y todo, pero lamentablemente eso no sale en ningún lado, salen los que hacen las cosas mal, digamos, porque los medios también juegan con eso y es muy difícil para un trabajador confiar en un sindicalista que tiene 10 cosas más que él y cobre el mismo sueldo, digamos. Que está bueno que no confierta. Yo creo que... Sí, o sea, es muy difícil para esta generación. Sí, sí, pero yo creo que... Como también hay personas que hay que ser ellos, por ejemplo, yo veo el Federico Nácer, del Partido Comunista de Córdoba, ese es un ejemplo, y hay muchísimos ejemplos de sindicalistas o de políticos que son muy buenos. El tema es que no se muestran y la gente no los conoce, porque los medios juegan ahí. Tu abuelo habrá muerto, pobre, pero es una de las personas más queridas en nuestro pueblo, en la militancia, y bueno... Sí, también hay que entender que a ningún gobierno le sirve que vuelva alguien de esa forma, ¿no? Claro. Entonces, también que sean así. O sea, también hay que luchar contra eso, porque a nadie le sirve que venga una persona honesta hoy en día a decir las cosas. Sí, sí, todo está en disputa hasta la memoria, ¿no? Y pone muy contento que asumas con tanto orgullo y con tanta buena práctica el levantar el apellido de Agustín Tosco y contribuir a que siga siendo bandera, ¿no? Así que te felicitamos, te agradecemos. Vamos a seguir porque nos interesa muchísimo conocer lo que piensan los trabajadores de tu edad, los militantes de tu edad, y abrazo grande Agustín y... Muchísimas gracias a usted y saludos a todos los oyentes. Bien, saludos a toda tu familia, ¿eh? Abrazo. Muchísimas gracias.